Dentro de la concertación ya confirmaron su participación, precisamente hace instantes nada más llegaba, por ejemplo, Ricardo Stigarrivia, también Martín Burr inscribió su candidatura, Fleitas, otro de los que aspira también a la presidencia, inscribió su chapa, pero para hacer un poco un balance de esta situación, de lo que representa esta concertación nacional, estamos precisamente con uno de los que articula toda esta situación, señor Ferreiro, para hablar un poco qué evaluación podemos hacer con respecto a estos primeros hechos, acontecimientos que se están dando y también hablar un poco de esta participación. Muy buenas tardes. Bueno, nuestra evaluación es la mejor. El Tribunal Electoral está haciendo un trabajo impecable. Hay que felicitar a todos y cada uno de los miembros del Tribunal Electoral Independiente. El trabajo que están haciendo no es pequeño, con este tema del padrón abierto hay que preparar las cuestiones técnicas, en los locales de votación, la gente se está inscribiendo, vamos a tener muchas candidaturas, ya están prácticamente todas inscritas, faltan una o dos creo que están viniendo, así que bien, bien, estamos muy satisfechos realmente con esto. A paralelo sigue trabajando la gente que hace el programa de gobierno, o sea, ahora estamos sesionando. Bien, bien, es un trabajo intenso. Esta es la casa de la concertación, en este lugar, en este caso se confirma, se oficializan las candidaturas de los que van a participar por dentro de la concertación, por llamarlo así. Así es, así es. Acá está instalado el TEI y está recibiendo todas las candidaturas y las están inscribiendo. Ahora, ¿qué balance puede hacer, siendo como uno de los referentes también de esta situación que se está dando? Hablan mucho de lo que está ocurriendo con Frente Guazú, con la candidatura de Efraín Alegre. ¿Qué evaluación se puede dar al respecto? El Frente Guazú continúa, el mismo que está, continúa dentro de la concertación. Ayer lo resolvieron, lo comunicamos por redes sociales. Entonces, hasta ahora hemos recibido una nota, que es este Coyoyá, que hoy se recibió, se le dio entrada, se aceptó y hemos preparado, hemos nombrado una comisión que va a seguir dialogando con ellos para que revieran esa posición. O sea, ¿los diálogos siguen en este momento? Bueno, por supuesto, hasta el último momento, siempre, en todo momento. ¿Se da una especie de asamblea también en este lugar? Sí, todos los miércoles tenemos nuestra reunión plenaria. Entonces, bueno, hoy coinciden ambos. Como ya suspendimos el miércoles pasado por lo que le pasó a Fernando Lugo, bueno, nos quisimos suspender hoy, se encimaron un poco los actos, pero bueno, así es cuando se trabaja intensamente. Muchas gracias. También, hasta esta medianoche, expira en este caso el plazo para la inscripción de la candidatura. Así es, así es. Yo creo que ya faltan uno o dos nada más. Perfecto. Efraín Alegre se estaría... Está llegando, me dijeron. Perfecto. ¡Gracias!